Regalos para tu novia sin gastar dinero Mmm, consigue un interior que ya no uses Rompelo por la mitad Gíralo y acomoda lo mejor posible Consigue una florecita Y pégala en el centro ¡Listo! El regalo perfecto para cualquier ocasión Vamos a hacerle un super top Bien divino, bien divis A nuestra tóxica Ya que le demos su regalo de cumpleaños Tenemos el regalo perfecto para darle Acompáñame Vamos por nuestros materiales Este nos servirá muy bien Vamos a darle un topcito bien hermoso a la tóxica Espero que después de esto Nos ame demasiado Mucho, mucho, mucho Vamos por unas tijeras, unas tijeritos Aquí tenemos unas tijeras Es algo, una sorpresa Una sorpresa que te voy a dar Una sorpresita La pistola de silicona para pegar también Nos va a servir mucho Bueno chicos, ya tenemos acá todos nuestros materiales Tenemos nuestro boxercito Nuestro interior sucio y viejo Si estaba sucio Pero bueno, ya lo tenemos aquí Y tenemos nuestras tijeritas Ya saben chicos, si son menores de edad Bajo la supervisión de un adulto responsable Pueden hacer este tipo de tutoriales Advertencia Ok Vamos a empezar Haciendo una incisión en el medio Este regalo le va a quedar muy hermoso a la tóxica Le va a gustar Le va a encantar Ya saben Si ustedes no tienen Para regalar algo de cumpleaños Pueden optar por hacerle un topcito bien chévere A su pareja Si Si ustedes están cumpliendo un mes de novios También lo pueden hacer Y no les sale caro Es muy barato Si están cumpliendo un año también Bueno, más o menos por aquí Listo Ya está Ahora toca acomodarlo Si Listo Ya está nuestro top Nos falta algo La flor Si nos está olvidando la flor Vamos a buscar la flor Por acá La tóxica tenía una blusa con una flor Creo que es esta Si, acá tenemos una flor Bueno, ya que tenemos acá nuestra florecita Vamos a proceder a sustraer la flor Para pegarla acá en nuestro hermoso top Bueno, ya que tenemos recortada nuestra hermosa florecita Vamos a proceder a pegarla Pero qué bonito Ha quedado nuestra top Espero que le guste a la tóxica Porque se va a desmayar de la emoción Ya tenemos acá nuestro regalo bien empacadito Pero toca deshacernos de la evidencia Dijémoslo Aquí Atrás Para que no se dé cuenta de la florecita Vamos a entregar nuestro regalo Amor Amor Dime Cierra los ojos Porque va a salir ¿Te acuerdas que ya te he dado el regalo de cumpleaños? Sí Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday, happy birthday Mi toxiquita to you Qué lindo Colócatelo, colócatelo Es un top Es un top bien bonito Ven, ese coloca así Míretelo a ver si te queda Míretelo Míretelo, míretelo Así, así Póntelo Eso Vean qué bonito ¿Qué lindo, no? ¿Te ha gustado? ¿Te gustó? ¿Qué? ¿Dónde va? Ven Ven ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? Ven ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? Ahí ¿Qué? ¿Qué? Eso es la boca Míretelo 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 ¿Qué? Gabriel Rodríguez, Ángel Trejo, Hugo Sánchez, Ana Álvarez, Jimena Samo, Amaro Cayun, Medalit Garay, Teresa CL, David Chichanda, Josías Riborola, Octavio Hernández, Eli Romero, Paula Cifuente, Celeste y Juan José, también un saludito. Chelos Campos, Mariluz Ramírez, Jair Palomo, Marisol y Karina, que estáis cumpliendo años. Feliz cumpleaños, Karina. José Alejandro, también feliz cumpleaños. Y Marco García, también un saludito muy especial. Y para los que nos hemos saludado, Dios nos bendiga y nos vemos en un próximo video. Chao.